Hola a todos y a todas, espero que estéis cada día mucho mejor. ¿Tienen molestias o dolor en el nervio ciático? ¿Se te va una pierna o solo se queda en la zona lumbar? Quiero proponerte dos ejercicios muy sencillos y muy potentes. Pero recordad, siempre visitar a un médico y que os haga un diagnóstico para ver si es de otra dolencia, ¿vale? Pero para prevenir, os recomiendo estos dos ejercicios, ¿vale? Primero, nos sentamos en una silla, en un sitio cómodo. Yo voy a aprovechar este sofá súper cómodo y relajante, ¿vale? Para explicaros este ejercicio. Entonces, una pierna apoya el pie en el suelo y la otra se pone encima del muslo, ¿vale? Y tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que flexionar, ¿vale? Hasta que notemos que tensa, que por debajo de la pierna hay un músculo muy importante y ahí va a tensar, va a tirar, ¿vale? Entonces, aguantamos. Y si sois capaces de a la misma vez flexionar el tronco, perfecto, ¿vale? Aguantamos y relajamos. Y así, otra vez. Aguantamos ahí, flexionamos y relajamos. Y con la otra pierna hacemos exactamente igual, ¿vale? Y el segundo ejercicio es muy sencillo, pero es muy potente. Nos colocamos sentado si queréis o lo hacéis de pie como más cómodos estéis. Yo lo voy a hacer sentado. Y ahora estiramos una pierna, ¿vale? Entonces, hay que hacer movimiento de pie y movimiento de cuello, ¿vale? Si yo hago una flexión del pie hacia mí, tengo que hacer flexión del cuello, ¿vale? Ahí, relajo, hago una extensión de pie y el cuello lo pongo normal. Y otra vez, flexión de pie y flexión de cuello y aguanto. Y vais a notar que estira esa zona de la pierna y de la espalda, ¿vale? Y otra vez, relajamos y flexionamos cuello y pie. Muy bien. Son dos ejercicios muy básicos y muy potentes. Pero recordad, ir siempre al médico, que os haga un diagnóstico y os diga exactamente qué es lo que tenéis, ¿vale? Y os recomiendo siempre hacer estiramientos para prevenir. Prevenir y tener calidad de vida. Muchas gracias a todos y a todas y un abrazo.